Música Muy buenas tardes a todos, aquí es Emun en un nuevo video del Monsterverse. Hoy les traigo unas noticias de Godzilla contra Kong que realmente se filtraron y están totalmente confirmadas, empecemos con el video. Godzilla vs Kong. Se utilizará el ADN del rey Ghidorah. Godzilla vs Kong verá la utilización del ADN del rey Ghidorah, como sugiere la escena posterior a los créditos al final de Godzilla. King of the Monsters. Durante la escena final, vemos al personaje de Charles Dance inspeccionando la cabeza cortada de Ghidorah que Godzilla había descartado durante la batalla. A principios de este otoño, el director Michael Dougherty se sentó con CBM para discutir la importancia y el impacto de este metraje posterior a los créditos y lo que podría significar para Godzilla vs Kong. Por supuesto, el primer pensamiento que apareció en la cabeza de todos fue, Godzilla vs Kong verá la introducción de Mecha King Ghidorah. A esa pregunta, Dougherty dice, la escena no fue un reconocimiento directo de tal teoría, pero tampoco niega la posibilidad. ¿Ese no fue un montaje directo de Mecha King Ghidorah? No. No digo que no lo sea, pero si piensas en el rey Ghidorah y de lo que es capaz, la regeneración es clave y la capacidad de llamar a los otros titanes, es una mina de oro de oportunidades. Ese ADN es un recurso sin explotar en lo que respecta al personaje de Charles Dance. Unos cuantos raspados de celdas y quien sabe que puedes crear con él. Aclaramos que el personaje Charles es Alan Jona, para los que se olvidaron. Sigamos. Ya sea que Godzilla vs Kong vea el resurgimiento de Ghidorah en su estado mecanizado, sabemos que el ADN de Ghidorah se utilizará de alguna manera, de alguna manera. La teoría popular es que Godzilla vs Kong inicialmente verá a los dos titanes titulares luchando entre sí, pero tendrá que dejar de lado sus diferencias y unirse para derrotar a un enemigo mucho más poderoso y peligroso. Esta podría ser una variante de Ghidorah, o podría ser algo completamente diferente. Nuestro dinero todavía está en Destroyah haciendo un debut en Monsterverse, pero hasta que sepamos con certeza, esa especulación no es más que un rumor. Bueno, eso no me lo esperaba. Amigos aquí tenemos la confirmación de un enemigo mayor, de la confirmada alianza a lo Batman contra Superman, de la utilización del ADN de Ghidorah y de un gigante mecanizado. Lo que hablamos anteriormente sobre la introducción de Destroyah no es tan descabellada la idea, ya que como pudimos ver y escuchar, Mwarner quiere tener los derechos de dicho monstruo. Bueno amigos hasta ahora esta es la información. ¿Qué opinas respecto a esto? ¿Qué crees que se muestre el 8 de diciembre? ¿Cómo crees que se utilizará el ADN de Ghidorah en Godzilla vs Kong? ¿Hazme saber sus pensamientos en los comentarios y una pregunta final como te gustaría que Destroyah entre en el Monsterverse? Soy S-Moon y nos vemos en el próximo video, hasta luego.